El precandidato presidencial del PRI, José Antonio Meade, asistió la tarde de este miércoles al funeral de la señora Elvira Estrada Sánchez, quien fuera suegra de Manlio Fabio Beltrones. Meade Curibreña asistió a dar el pésame en una funeraria del sur de la Ciudad de México, en donde aprovechó para conversar con el exdirigente nacional del PRI. A través de redes sociales, Manlio Fabio Beltrones, expresidente nacional del PRI, confirmó el fallecimiento de su suegra, la señora Elvira Estrada de Sánchez, madre de su esposa Silvia Sánchez de Beltrones, al sepelio asistió el precandidato del tricolor José Antonio Meade. Meade asistió al funeral de la suegra de Beltrones para expresar sus condolencias a la familia. En su gira por Sonora, José Antonio Meade esperaba que Manlio Fabio Beltrones lo acompañara, pero ante este acontecimiento no podrá asistir. Por otro lado, Meade inició su visita en la entidad con una reunión privada con simpatizantes PRIistas de la Entidad del Norte de México.